¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Santos, bienvenidos al capítulo número 3 de lo que va esta segunda temporada de Dr. Stone hasta el momento. Así es, ya tenemos creado lo que es el celular de la idea de piedra y ya está en manos de nada más y nada menos que los compañeros ahí de nuestro reino que están ahí infiltrados en el reino de su casa, ¿no? Así que vamos a ver si es que el plan de nuestro científico loco da resultado, ¿no? Que es este de cambiar la voz o imitar la voz de la cantante y decir que el mundo no se fue al garete, ¿no? Para ponerse toda la... el mundo este... la sociedad esta que formó ahí su casa, ¿no? Todo el reino a favor del reino científico. Vamos a ver si esto suele... va o va a suceder o no. Me parece algo descabellado a mí porque si empezás una relación con desconfianza después no va por buen camino. Pero bueno, ellos lo que quieren es desarticular el reinado de su casa, ¿no? Pero bueno, ya nos mostraron ahí que ha resucitado a 30 personas bien grandes y tochas. Algo así como Magna, ponele. Y bueno, encima Magna que no sabemos para qué lado está de bando, ¿no? Porque va oscilando. Me parece que en cualquier momento va a pegar el panquecaso y nos vamos a quedar con Magna para el reino de su casa. Pero bueno, vamos a ver para dónde va a encargar la serie. Así que sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. ¡Bien, bien, bien! O están en plena... ¡Oh! Estos son los de... Los de sus casas, supongo. Porque se están dando ahí una panzada a algún Naiman. ¡Sospecharán! ¿Sospecharán? Cierto que lo estaban vigilando constantemente, decían, ¿no? Tremendo, tremendo. A ver, a ver, a ver si le vienen con información. Lo están vigilando constantemente. ¡No, no! ¡No, chabón! ¡Lo están vigilando de atrás! ¡Qué impresionante! ¿Crees que Senku y los demás enterraron algo para que pudiéramos encontrarlo? ¡No puede ser! Y lo están vigilando de atrás. O sea que cuando met... ¡No, no! Cuando metan la mano... ¡Nuestra vigilante está mirando! ¡No podemos cavar con una pala y ya! ¡Ah! Bien, bien, bien. Vienen cada día a visitar su tumba. ¿Acaso pueden hablar con los muertos o qué? ¡Yo me encargo! ¡Pero ese está viendo todo eso! ¡Guau! ¡Ah, está re poderoso ahora, eh! ¿Qué? ¿Esto es...? No, y lo están vigilando. Eso es lo que más me asusta. ¡Olé! ¡Ssenku! Y va a pegar el grito y está la otra mirándolo todo. ¡No puede ser! ¡Ssenku! ¿Cuántos recuerdos hasta se me salen las lágrimas? ¿Cuánto tiempo pasó, chabón? ¿De quién sigues gritando tanto como lo hacías antes? ¡Oh, mirá ese efecto radial! ¡Ese efecto radial! ¡Sí! ¡Yo! ¡Ssenku! 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 ¡Yo soy Senku! ¿Qué dice? ¡Oye, tú no eres Senku! ¡Ssenku soy yo! qué quiere decir que sea no me digas espero que esté todo bien espero que todo vaya de acuerdo al plan y que ahora éste no se esté volviendo loco aunque puede llegar a ser una estrategia para la que está mirando no porque la chica y su hija dijo no podemos excavar con una para porque nos están visitando está atrás del árbol está la piba mirándonos el otro le metió un manotazo a la tierra eso nos indica lo fuerte que se volvió también estáis uno de un manotazo agarró el teléfono que estaba ahí enterrado ahora vamos a ver en qué situación se encuentra no por fin vemos un poco más de ellos aunque sea minutitos y quiero que nos pongan en contexto qué tal estuvieron estos tiempos y demás no hace un año prácticamente que no se ven así que en un año puede pasar muchas cosas hay que ver cómo se encuentra está y yo y su su hija en cuanto a personalidad en cuanto a cómo vivieron todo este año ahí en la base enemiga a ver si le estuvieron hostigando y demás no pueden cambiar muchísimas cosas en un año pero bueno confío en que todo está bien y que ahora tienen que simular más o menos para que no se entera que lo está vigilando que está hablando con los muertos o que tiene un teléfono ahí escondido no porque su casa se va a dar cuenta enseguida de qué es lo que está pasando si va con el chisme y de cuenta esa cosa llamada celular realmente permite comunicarse con alguien que está muy lejos es increíble no puedo entenderlo la post de la ciencia o ondas de radio padre recorre el cielo y un esta aldea con el territorio enemigo que está tan lejos lo es increíble pero ya deja de llorar grandulón me lastimas dos tímpanos no al parecer hoy no dejan de gritar será el aniversario de su muerte me encantaría pasar diez mil millones de horas hablando con ustedes mientras nos emocionamos por el simple hecho de haber creado un celular con el cual hablar pero por desgracia no podemos hablar tanto tiempo así que iré directo al grado bueno para empezar voy a necesitar que traigan a alguien del imperio de su casa hasta el celular no la chica que está mirándolo todo de verdad lo apostarás todo no creo que tengamos otra opción o si en especial si los tienen bien vigilados por cierto da y yo es mejor que tú no sepas nada tú créetelo todo como el tonto que eres de acuerdo mucho pedido quiero preguntarte algo esta es la solución que derramará menos sangre vamos si lo conoces perfecto es la que derramará menos bueno entendido 5 si eso es lo que crees no necesito explicaciones confía cien por ciento aunque han estado separados un año mantienen la confianza como al principio bien bien creo que por fin entiendo como es que senku y taiyu pudieron sobrevivir a su casa no falta mucho tiempo para que el ejército completo de su casa realice su primer ataque quien debería volver mañana empezaremos con la operación entonces taiyu les dejaron algún mensaje allá no no hay nada aquí sólo vimos que el teléfono estaba enterrado muy cerca de la tumba qué eso significa que el teléfono corrió el riesgo de ser encontrado no esperaba eso oigan habrá pasado algo qué qué significa qué significa qué significa eso si hay un enemigo cerca lo matamos y se termina el problema sí pero no sabemos dónde está es el típico de los que mueres este mar nuestro enemigo se llama uki tiene un oído demasiado agudo entonces estar en los arbustos eso es malo correcto si queremos subir por aquí sólo haremos crujir las ramas entonces disparará justo hacia donde estamos la cuestión es que nosotros no nos escondimos aquí él nos acorraló hasta este lugar así lo planteó mira vos maldición quien tiene que volver a la dea aunque nosotros no lo hagamos así podrán empezar la operación para conquistar el imperio de su casa como lo habría planeado eso es lo que está pensando también senku se dio cuenta si solo quien tiene que volver creo que tengo una idea que lo atrapen a estos dos muy bien primero corres tú y yo iré detrás de ti sí y luego qué haremos ya sé de dónde disparas ajá te encontré bien bien me gusta me gusta el plan de magna ya entendí estás loco me matará solo porque podrían morir todo bien con todo el ruido que están haciendo me parece que el chabón se va a dar cuenta que están ahí eso es lo tengo es la batería extra que no le dejamos a Taiju el más y el menos bueno si conectamos los extremos esto generará un calor bien malote si perdiéramos el tiempo haciendo fuego nos descubriría por todo el ruido y el humo pero la ciencia lo hace al instante ¡yo! ¡qué malote! ¡yo! rácil de ahí rapidísimo ¡qué malote! con el humo no podrá verme y se puso a gritar para que no oiga que me muevo por la hierba ¡qué divertido! es mucho mejor que quitarse escondido en la hierba ¡qué malote! el otro no entiende el plan pero va corriendo también gritando ahí está ¡vamos! 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 ¡qué! eso es que si no te vas esto no serviría de nada la última es que el teléfono tiene una batería menos ¿eh? ¿cómo no se la dejaron? ese es un papel muy malote si no vuelves rápido a casa yo mismo te mataré ¡qué malote! ¡yo! no, no, no creo que le haya pegado a nadie muy buena estrategia me gustó ¿cuántos días tiene que correr ahora Ken hasta la aldea, chabón? dicen que queda lejos pero no sé cuántos kilómetros será ¿quién es la primera persona a la que hay que convencer? oye, queremos que escuches algo si nos salimos con nuestra vigilante podremos ir añadiendo con nosotros a más gente del imperio de su casa poco a poco ¡uh! sí, 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 sí a la vigilante nada más y nada menos y estamos en la mitad del episodio la verdad que se está pasando bastante rápido porque está muy entendido ¡oiga! ya está lista esta especie de espiral de cobre ¿qué es? ¡oh! vean eso el disco gira como si fuera lo más natural del mundo al girarlo con la mano es más difícil mantener la velocidad de la canción aunque el disco gire a la perfección no nos sirve de nada si no está Ken claro su hija y Taiju pronto llevarán al objetivo hasta el celular y si Ken no regresa antes se acabó bien dime Senku ¿quién será la primera víctima de mis encantos? ¡qué bueno que estás aquí! ¿entonces a cuánto están? ¿a cuánto kilómetro están? no están tan lejos te llamas Niki ¿verdad? chao por favor escúchalo que mi único trabajo aquí es vigilarlos comprobar que no vean a nadie y también ver que no haga ninguna locura su casa no querría que le siguiera pero la verdad da igual porque lo más probable es que ya lo supieran oigan Taiju Chuzurita no tengo intención de hacerme amiga suya así que agrítanse la única palabra que aceptaré como respuesta es sí y si dicen algo más los golpearé pero aún así piga fuerte dije que los golpearía si decían algo más no le hice nada no ya veo no está aguantando da igual sigue golpeándome cada vez que diga algo más pero escucha lo que diré escucha mi amigo te dirá algo importante mirá lo que tiene que es apartar acá es el arrebanca grandote ¿qué es eso? ¡oh! se viene se viene ¿eso es un teléfono? ¿cómo fue que lo consiguieron? así es aquí te ¡hí! ¡hi! ¡soy Lillian Weinberg! hasta yo sé quién es ella es la cantante estadounidense ¿la conoces Niki? no creas que soy una tonta claro que la conozco ¡hí! 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 dijo que no me metiera aunque dijeran algo raro esta llamada viene de Estados Unidos hay que ver hay que ver si la ría está por favor escúchenme Estados Unidos logró recuperarse ¡no! ¿qué? ¿oyeron eso? ¡estamos salvados! esa era su plan creo que ya sé lo que pretenden lo que está claro es que Seco está intentando engañarla un momento antes que nada quiero que cante Lillian no estaba aquí estaba en el espacio ¡no! me convertí en piedra en cuanto regresé a la tierra pero me despertaron hace poco tiempo y está hablando ahora ¿yo? Lillian es que no tienes idea de lo mucho que me ayudaron tus canciones ¡no! mi descolor fue muy difícil por como yo era pero tú lograste salvarme ¡no! mierda cuando se entere que es mentira se va a armar de lo lindo que fuera para ayudarte pero te prometo que si hay alguien haciéndose pasar por ti ¡jamás se lo perdonaré! esto no es bueno es mi piel nos topamos con un afán de las serias como lo sospechaba Senku tiene suerte aunque no sé si sea suerte a ver, a ver, a ver la puede manipular bien a su casa y atraes un rayo justo antes de empezar ¡oye Lillian! parece que tu voz suena algo distinta si eres la verdadera perdón por esto pero responde mi pregunta para saber que realmente eres tú ¡ay! ¡no! la auténtica Lillian tiene que saber esto necesito que me digas cuántos discos vendiste en total ¿qué van a hacer? ¡ay! tremendo necesitaré esa info ya mismo a menos que haya tenemos tres opciones ¡aun petrificar me perdí los recuerdos! uno disimular la respuesta es 10.000 millones dos intuición ¡qué grosería! tres enojarse entonces ¿qué hacemos en Q? tiene que cálculos matemáticos acertar es como la estimación de Permi a ver a ver a ver ir en la Soyuz custó 50 millones de dólares 5.000 millones de yenes consideraré que Lillian tiene el doble de dinero además podría ganar 10 veces más haciendo conciertos calculo derechos de acuerdo tremendo me encanta me encanta más de 60 millones no puedo hacer más que eso lo siento bien bien o sea y es aceptable porque tampoco vas a ver el número redondo de la propia chica me encanta la transformación tiempo que celebramos la fiesta de las 50 millones de copias pero no recuerdo más dos CD ya no son mi fuente principal lo siento despierto a mi manager no tiene sentido bien que bien que la hizo me encanta y pero más o menos se tiene que acordar se tiene que acordar como era compara lo de memoria la altura de Byakuya el tamaño de quien el farotean consigue sus medidas con base en eso 88 65 85 85 tampoco es tan complicado esto lo de las medidas eso es un toque más fácil que la de los pues según tu perfil eras más delgada no voy a adivinar eso es una profesional quería lucir ante sus fans no es que esas son mis medidas reales la verdadera Lilian no le daría sus medidas a una fan Lilian Weimer sería una profesional incluso en este mundo ella mantendría la fantasía para todos sus fans yo no eres Lilian Weimer impostora yo mierda esto no es bueno ponemos la canción y rezamos no si una verdadera fan oye la voz real después de la mía seguro que lo notará puta madre tiene razón intento convencerla hablando o quizá debería voy a poner el disco ay el resort te mejoró la calidad en este apostaré por la ciencia a ver a ver a ver hay que ver también la calidad del disco che eso es música uy se enamoró el fanatismo le va a jugar en contra también si si el fanatismo le va a jugar en contra y no va a pensar con claridad y se va a comer el viaje ahora va a decir está cantando para mí es increíble como tan claro encima con instrumentos y todo es auténtica esta canción si no es no me equivocaría nunca con eso la cuestión es que tiene toda la banda sonora atrás viste no sabes la cantidad de veces escuché esta hermosa y melodiosa voz claro y pero va a decir los instrumentos donde le está sonando chabón pero bueno vamos a ver si le funciona o no no eso sí ¿qué? no ya no está aún así tú lograste que reviviera porque ella siempre vivirá en esta gran canción mirá lo supo lo supo ¿no? ya no está tengo una pregunta científica podrías usar tu poder para recuperar las demás canciones de Lillian sí dile que sí Sengu sí eso es imposible no los discos debieron haberse hecho polvo de eso estoy seguro pero créeme que sí puedo prometerte una cosa que voy a proteger esta última canción y la voy a proteger por ti con el poder de la ciencia eres bastante torpe estoy segura pero la verdad es que la ciencia no miente por eso puedes confiar en ella vas a hacer que me enamore ¿qué es lo que va a hacer? para engañar a la gente de su casa y hacer que se alíen con nosotros necesitamos ese disco no hay otra manera y tú quieres proteger la canción a toda costa así que tenemos algo en común tenemos una magna versión mujer ahora tenemos el primer aliado del ejército de su casa bien esta va con magna hay que presentársela y así termina bien 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 me encantó el episodio me encantó este fanatismo de la chica por la cantante y como tuvieron que sortear ese obstáculo y a base a base de cálculos y demás respondiendo las preguntas también es un poco raro lo que va a decir de todas esas personas justamente la vigilante va a ser fanática de la cantante que estaban por replicar si es bastante sacado de la arena pero muy entretenido y la verdad que 10 puntos me encantó también la personalidad de la chica bastante fuerte no me gustó tanto verlo ahí sufrir al grandulón a base de golpes de la chica para aceptar que vaya a escuchar el teléfono claro al ver el teléfono se dio cuenta que es un teléfono porque vienen de la época de la normalidad por eso quedé medio descolocado al principio cuando mostraron el teléfono y ella se dio cuenta que era un teléfono así que como es posible que sepa que es un teléfono pero después me di cuenta claro que están ahí en el lugar de su casa que es donde todos están despecificados así que conocen a la perfección como era el mundo actual y bueno ya tenemos a la primera aliada del ejército de su casa así que vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación y se van a poder lograr convencer a muchísimas más personas me encantó cómo iban reaccionando a los demás el grandulón y yusurija cuando iban escuchando para dónde iba a encarar el plan y decía esto va a salir pero malísimamente bien a ver a ver esto no tiene escena por créditos genial genial a ver a ver a ver no 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 bien 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 bueno entonces como dije ya tenemos a la primera aliada y es una personalidad bastante parecida a la de magma o magna no sé muy bien cómo era el personaje del rubio grandote así que ya me van a andar corrigiendo ahí y bueno me parece que vendría perfecto para el grandote es una muy buena pareja son los dos ahí bien bien tochos y bastante grandes de poder así que podría ser buena pareja también lo que me impresiona es que esta mina también es rubia no son todos rubios en lo que es la dea y ahora encima la aliada también es una rubia o sea que me parece que los diseños de personaje acá son muy similares el rubio también que digo yo magna o magna también es un grandote rubio así que son todos rubios en lo que es las dos aldeas prácticamente pero bueno vamos a ver para dónde va a encargar la situación y comienza el plan hay que acordarse que esta temporada tiene tan solo 11 episodios así que vamos a ver cómo se resuelve todo en esta cantidad de episodios no sé si va a haber una tercera temporada eso lo vamos a ver cuando nos acerquemos a lo que es el final de la temporada o me lo pueden decir en los comentarios si es que va a haber una tercera temporada o no para ir más o menos sabiendo para dónde va a encargar la situación pero si no esto se tiene que resolver todo en esta temporada hay que ver si es que el manga continúa o no también pero la verdad que está bastante interesante y a medida de cómo va encaminado esto podría ser que todo termine en la temporada no lo sabemos vamos a ver así como la gente hasta acá el capítulo muchas gracias por este capítulo hasta acá junto conmigo dejo abajo en la descripción debido a lo que es el grupo de facebook si se quieren unir el segundo canal si quieren el chat el instagram si quieren tirar unos mensajitos al twitch si quieren ver ese video lo me reciben en el próximo capítulo gente un saludo esos caminos de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás tu futuro mantendrás tu futuro mantendrás